Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al InfoNosMativo El InfoNosMativo, iba a decir que de esta semana, pero no, porque realmente no sé si la semana que viene habrá Así que por ahora, el InfoNosMativo, otra edición más, ¿no? Disfrutemos de cada InfoNosMativo como de una bocanada, ¿no? De aire limpio, de aire puro, de aire de bosquesito ¿Cómo estáis? Eh... Vale, a ver, esto es mentira, es el segundo intento Vale, es el segundo intento, me he cargado la verley antes y todo el chat me está ayudando en fingir que todo esto no ha pasado Pero, eh... Quería reconocerlo, ¿vale? No ha salido bien No ha salido, no ha salido correcto, pero no pasa nada Porque las cosas, para que salgan, tienen que salir al menos una vez más Tengo una... Os explico el problema, ¿vale? Que ha habido Eh... A los que estéis viendo esto en Youtube, porque os lo voy a explicar también a vosotros a los que estéis viendo esto en Youtube Yo había diseñado un overlay para leer las cosas, ¿no? Para... Sabéis que os lo he comentado alguna vez, ¿no? Que quería hacerme un overlay para, pues, que me mirais mi cara y lo que estaba leyendo, ¿no? La noticia Pero... Como soy idiota, ¿vale? Seguramente sea uno de los grandes problemas que tengo en mi vida Es que soy idiota He sobreescrito la overlay Entonces, ahora tengo dos veces la misma Y lo que he hecho es poner mi cámara aquí abajo ¿Vale? Ya está O sea, no es la overlay que tenía preparada Pero paso de ponerme a hacer otra ahora Así que se va a quedar así El apaño, ¿vale? Ya se ha hecho spoiler de la primera noticia, por cierto Pero bueno, ya está Eso... Eso es lo relativo a mi... A mi inutilidad con medios digitales, ¿vale? Bastante seria Pero... En lo relativo a... A mi vida Va... Va todo bien Y vamos a intentar darle... Darle otro capítulo a esta sección tan bonita de internet, ¿no? Que es el... El informativo Insisto No... No sé cuál será la constancia, ¿vale? No os voy a mentir Sé que en un principio dije Todas las semanas que no haya Gran Premio Y hoy, sin embargo Estamos a lunes de Semana de Gran Premio Y es cuando he podido hacerlo Y cuando me ha apetecido Así que... Por el momento no... No... No busquéis No busquéis una constancia en esto, ¿vale? Disfruten el momento Y ya está Eh... Han pasado cosas ¿Vale? Han pasado cosas las últimas semanas Y digo semanas Porque yo creo que hay cosas que son de la semana pasada Incluso, ¿vale? Pero como no las he comentado Pues las traigo aquí ¿Vale? Un poquito va... Va un poquito de eso El informativo también, ¿no? De traer noticias que... O bien se me pasaron comentar O como digo siempre No me daban para un vídeo específico Y ya está También hay cosas que como ya las he comentado No las voy a volver a comentar Yo lo siento mucho Pero no se va a hablar hoy de Arabia Saudí Hoy no se va a hablar Yo lo siento Sé que es el tema estrella del canal Pero no vamos a hablar hoy del circuito Arabia Saudí De la ruina de Lleda Hoy no vamos a hablar De eso Hoy no toca Hoy no toca ¿Vale? Porque como ya hay un vídeo Hace un par de días Pues tampoco... Tampoco ha avanzado mucho la... La historia No he vuelto a mirar No he vuelto a mirar Pero creo que no ha avanzado mucho la historia Así que... Lo podemos dejar por... Por ahí Y además Hoy tengo que decir Que me importa muy poco la duración De este informativo ¿Vale? No sé si va a durar 25 minutos No sé si va a durar una hora ¿Vale? Ustedes ya sí lo saben Porque lo estarán viendo abajo Yo no sé Lo que va a durar Yo me he preparado En total no sé cuántas noticias son A ver Tengo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Tengo siete noticias ¿Vale? Veremos lo que dura ¿Veremos lo que dura? Yo en principio Me gustaría comer en un rato ¿Vale? Pero Si hay que sacrificarlo Por ustedes y su entretenimiento Yo Lo hago En fin Eso Que bienvenidos a un informativo más ¿Vale? Que espero que Que disfruten Y que ya saben ustedes Que si quieran acceder A este tipo de A este tipo de evento Tan especial al año ¿No? Que se produce Que es un informativo En directo Lo pueden hacer A través de la plataforma morada Twitch.tv Barra 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 Inclinada Eh Y Fons Barra baja todavía ¿Vale? Porque el nombre de Fons Está cogido Entonces El otro día reclamé a Twitch Lo conté Lo hice en directo De eso ¿No? Lo de reclamar al tío Que se llama Fons en Twitch Decirle Oye te importaría Cambiarte el nombre Porque eres tontísimo No te conoce nadie Y yo quiero llamarme Fons Y no me contesto ¿Vale? No se lo dije así ¿Vale? Se lo dije con mucha más educación Pero no fue cero Así que nada Seguiremos con la I por delante Y con la barra baja Al final La vida a veces No es como queremos Tampoco es la vida como quiere Para el bueno de Nikita Mazepin Y empezamos ya con las noticias ¿Vale? Eh ¿Habéis visto como hilo? Es un putísimo escándalo Como hilo tío O sea Yo podría haber sido costurero Hilo De manera increíble Nikita Mazepin El amigo de los niños El creador de ilusiones Eh Nuestro piloto De procedencia neutral Favorita Confía En recibir Una oferta De un equipo mejor Que Hash En el futuro Mucha gente se ha reído De Mazepin Por decir esto Pero también te digo Es difícil aspirar A una oferta De un equipo peor Que Hash Entonces tampoco Tampoco es tan gracioso ¿No? Evidentemente Se le ve optimista Se le ve optimista Al pana Nikita Mazepin Si que a priori Parece una afirmación Cuanto menos optimista Pero bueno Vamos a salir un poquillo ¿Vale? El ruso está al momento Está centrado en ayudar A su equipo Y en mejorar Niega que tenga interés En ser considerado El chico malo De la F1 Por sus acciones Si no tienes interés Nikita Mazepin Lo estás consiguiendo Igualmente Pero bueno Y me gusta Porque esta es la frase ¿Vale? Cuando llegas a la Fórmula 1 Esto es importante Porque el titular Sin ser mentira ¿Vale? Es verdad que si lo lees No es lo mismo Cuando llegas a la Fórmula 1 No puedes elegir el coche En el que estarás ¿Vale? Eso es cierto Normalmente Bueno, normalmente no Nunca Puedes elegir el coche Bueno, en este caso Estás en el coche Del que tu padre Te ha comprado Asiento ¿Vale? Entonces Es lo que hay Para mí Lo más importante Era llegar aquí Y ahora espero Ayudar al equipo a mejorar Quizá consiga una oferta De otro equipo mejor En algún momento ¿Vale? Esta es la frase No, no está mal O sea, el titular no está mal No voy a criticar el titular Porque no está mal Pero es cierto Que no es lo mismo decir Quizá consiga una oferta De otro equipo mejor En algún momento Que aspiro a más quejas ¿No? Que es un poquito el El este Pero vaya O sea, quiero decir Tiene sentido Tiene sentido, ¿no? Que Nikita Mazepin Quiera aspirar a más O sea, quiero decir Aunque sea un paydraver Aunque evidentemente Esté donde esté Está donde está Por el hecho de ser Hijo de quien es Y que le ha comprado Asiento y tal Evidentemente Eso no lo niega nadie Pero qué clase de piloto Y qué clase de ambición Demostraría si dijera Ah, no Aquí estoy fresquísimo Aquí en Haas Peleándome por ser Decimo noveno O vigésimo Esto es increíble No, o sea Esto es lógico Esto lo diría cualquier piloto ¿Vale? Si tú le preguntas A otro paydraver A Latifi Por ejemplo Si aspira algún día A correr en un equipo Mejor que Williams O en un equipo Con más prestaciones Que Williams Te va a decir que sí También ¿Vale? O sea Ya te lo digo yo Te hago el spoiler Te va a decir que sí Entonces Sí, es cierto Que con las actuaciones De Mazepin este año No parece el piloto Más indicado Para decir que aspira más Pero vaya Es algo lógico Y que piensen Todos los pilotos Y tienen esa ambición ¿Vale? También os digo Yo este año Nos podemos reír De Nikita Mazepin Lo que queráis Es cierto que lo está Haciendo peor Claramente peor Que Mick Schumacher ¿Vale? Pero con el hash Es muy difícil Sacar conclusión Del talento De un piloto Es muy complicado Es muy complicado Porque es un hierro Que no te lo acabas De creer Y luego lo de ser El chico malo Por aquí añade ¿Vale? Que esto lo he leído antes Pues eso Que no quieres ser El chico malo Quizás eso venga Por el hecho De que estás en pista Luchando contra pilotos Con coches más rápidos Y tú con uno inferior Intentas todo lo posible Para conseguir un punto Para el equipo Y a veces cometes errores Luego llega el momento De analizarlos Y hacerlo mejor La próxima vez Pero no intento ser A propósito de chico malo A ver La realidad es que Nikita Mazepin La fama que tiene De chico malo Que más que de chico malo Yo diría de chico Un poquito Un poquito limitado A nivel de Bueno No quiero faltar Respecto a Nikita Mazepin Porque no me ha hecho nada personal Pero vaya Yo creo que la mayoría De críticas que tiene Nikita Mazepin Y la mayoría de rechazo Que sufre Nikita Mazepin Son más por acciones Fuera de pista Que dentro Yo creo que alguien Tenía que decir A Nikita Mazepin Que el hecho De que sea un cerdo En la pista Evidentemente no ayuda ¿Vale? Pero que El La corriente Digamos de gente Que no soporta A Nikita Mazepin Se produce más Por sus acciones Fuera de pista Que dentro ¿Vale? Dentro es un puto peligro También Y ha hecho maniobras Este año Como para que le cayera Alguna banderita negra Pero Fuera de pista Es donde Yo creo que Se desenvuelve aún peor Por difícil que parezca Se desenvuelva aún peor Así que Bueno Oye Por supuesto Que haga lo que quiera ¿Vale? Porque Total El espíritu de Fórmula 1 Yo soy streamer Así que Algo está haciendo bien Aunque se ha tenido un padre rico ¿Sabes? Eso lo hizo bien Yo no lo hice Yo no lo hice en su momento Yo no tuve un padre rico No elegí bien ¿Vale? Pues yo que sé Pues no quise ser mi propio jefe Y al final Pues nada Aquí estoy ¿Sabes? Él sí lo quiso Y tuvo Tuvo esa suerte En fin No sé que me critiquen más Obviamente hubo muchas críticas justas Después de lo que pasó Antes de empezar la temporada Y algunas personas ya tenían Una opinión preconcebida Pero lo más importante Es ser justo conmigo Siempre intentas mejorar Y desarrollar Solo soy un adolescente Hombre cabrón Tienes 21 años ¿Eh? ¿No? Creo que Nikita Mazepin tiene Es del 90 Es del 99 O del 98 No eres un adolescente Cabrón Estoy en estepado Para hacer sentir orgulloso A mi equipo y a mi padre Tío Qué bonito En fin Lo bueno De Nikita Mazepin Es que tanto como piloto Como persona Solo puede ir a mejor ¿Vale? Ir a peor Tendría que matar a alguien Y espero que no Espero que no suceda En fin Bueno Yo que sé Nikita Mazepin Optimista ¿Pues quién no sueña en la vida? ¿Quién no tiene sueño en la vida? Yo también Aspiro algún día A tener los números que tiene Ibai ¿No? Pues ya que sé Pues quién sabe Pues un día igual surge ¿No? La magia En fin Esto es relativo al Para Nikita Mazepin Más cosas ¿Vale? Luego hay más noticias Bueno Hay mucha Hay mucha variedad Hoy la verdad De noticias Uy Este no entra bien aquí A ver ¡Ah! No, esto no Segundo Eh Aquí Esta no ha entrado bien Esta no la he medido bien yo Ops Esta no está Bien medida Ahora sí, ¿no? Así sí Vale, ok Checo Pérez Cree Que todo lo que venga Será peor Que los actuales Fórmula 1 ¿Vale? Esto más que por las declaraciones De Checo Pérez Como tal Lo digo por muchos pilotos Que ya han dicho cosas Cosas parecidas Eh No están gustando a los pilotos Los nuevos Los nuevos coches De la F1 Del año que viene Cosa que Yo insisto ¿Vale? Que los pilotos No estén del todo contentos Con los coches Del año que viene Es buena noticia Para nosotros ¿Vale? Que se les haga más complicado De conducir Que Que no terminen de sentirse cómodos ¿Qué tal? A priori Debería ser buena noticia Para nosotros Como aficionados ¿Vale? Porque cuanto más les cueste manejarlos Más diferencias puede haber En el pilotaje ¿No? Y más bonita es la categoría ¿No? Cuanto más difícil sea un poquito La vida para los pilotos Más divertida es para nosotros Si el piloto está súper cómodo Y súper tranquilo con el coche Va a fallar menos Va a tal Y no va a ser tan Tan emocionante Una carrera ¿No? Básicamente dice que Lo ha probado Evidentemente nadie ha probado El coche real Nadie ha probado el coche real Pero En simuladores y tal No es el primer piloto ¿Eh? Porque Lando Norris También dijo esto Hace unas semanas Eh Bueno vale Los pilotos Creo que Verstappen también comentó algo Pero Pero bueno Que básicamente los pilotos Dicen que es más lento el coche Cosa que va a ser evidente Va a ser más lento Yo creo que vamos a perder Bueno ya veremos Con la magia que salga luego A nivel aerodinámico ¿No? Pero a priori Solamente por el efecto suelo Y estas historias Los coches deberían ser Entre 3 o 4 segundos Más lentos que este año Pero Ya veremos Como Como se inventan Flaps E historias Para Para reducir este Este efecto Eh Dicen eso Que lo han probado en En simuladores ¿Vale? Por aquí decían Solo he conducido el coche de 2022 Un par de veces en el simulador Así que tenemos que esperar Hasta que lo pongamos en pista Y empezar desde ahí Pero obviamente es muy diferente En comparación con el reglamento actual Creo que estos coches actuales No los volveremos a ver De nuevo en la historia de la Fórmula 1 Estos son los mejores coches Que hemos conducido O que toda la gente Ha conducido en la historia Así que desafortunadamente Todo se sentirá mal Comparado con ellos Pero espero que sea agradable conducir Claro aquí La historia es Que los coches actuales Es cierto Que la mayoría de pilotos Están de acuerdo En que son La hostia O sea que decir A nivel de eficiencia Son la hostia A nivel de De paso por curva Son la hostia A nivel de Un montón de cosas Son la hostia ¿Vale? Y de conducir Pues más fáciles que nunca O más O más cómodos que nunca ¿Vale? En eso están Casi todos los pilotos De acuerdo Pero ¿Qué pasa? Que el hecho De que los coches Tengan Tanta velocidad Por ejemplo De paso por curva Provoca el famoso Aire sucio Y de que no se puedan Perseguir unos a otros Y estas historias Que al final Para nosotros Como espectadores Como aficionados Salimos perdiendo ¿Vale? Los coches son Súper eficientes Súper rápidos Increíbles Pero no favorecen El espectáculo De una carrera Si la Formula 1 Fuera un campeonato De clasificaciones De sprints Los sábados ¿Vale? De buscar la vuelta rápida Ya tendríamos Los coches ideales Pero Pero Entiendo perfectamente Que la Formula 1 Haga este cambio De reglamento Que también lo dice O sea Checo Pérez Nos está quejando Del cambio de reglamento De hecho Por aquí añade ¿Vale? Que Que Por aquí decía Me parece Aquí me parece Aún así Creo que la Formula 1 Necesitaba el cambio Por muchas razones También financieras Así que solo tenemos Que esperar Y ver lo que trae Esta nueva normativa Que los coches Sán súper rápidos Una vuelta No hacía Mejores Mejores carreras Es cierto No hacía mejores carreras Así que el año que viene Vamos a tener Peores coches Objetivamente Hablando Son peores coches Pero Que van a favorecer Un poquito La igualdad Y la lucha En pista Y yo A mi si me preguntáis Prefiero ver coches Un poco más lentos Y mejores carreras Que ver Qualis espectaculares Y carreras En las que muchas veces Sabes que si no hay un DRS O si no hay tal Va a ser muy complicado Que un piloto Adelante a otro Que un piloto pueda Perseguir a otro Entonces Yo personalmente Estoy contento Con el cambio Luego además Si es cierto Y esta frase es importante Y es por eso Por lo que a veces Me decís Ah Fons Eres muy negativo Con el reglamento El año que viene Esta frase Que dice Checo Pérez Es muy cierta Es que esto puede pasar Cuando dejas ciertas reglas Iguales Durante un largo periodo De tiempo Como ha sido este caso Desde 2017 Hasta 2021 Entonces Ver lo que pasa Hoy en día Los márgenes Son tan pequeños Que tienes 5 o 6 equipos Que pueden estar en el podio El domingo Por puro ritmo A ver 5 o 6 equipos No Pero evidentemente Este año Es de los años más igualados Que recordamos En muchísimo tiempo Y gran parte De que esto esté pasando Se debe A que el reglamento Lleva sin tocarse En gran medida 5 o 6 años 5 o 6 años ¿Vale? Más o menos de 2017 Porque yo si considero Que el cambio del 16 al 17 Fue lo suficientemente importante Como para considerarlo Un reglamento más o menos nuevo Es cierto Al final Para que haya igualdad Realmente en la Fórmula 1 Más que Implementar algo nuevo ¿Vale? Es mantener lo que hay Para que los que han empezado Con ventaja Porque siempre va a haber Alguien que dé Con la famosa tecla Les puedan alcanzar O sea aquí lo dice Creo que de cada año que viene El que lo haga bien Lo hará bastante bien Y tendrá una ventaja Respecto a los demás Esto puede pasar Puede no pasar Pero puede pasar Puede pasar Puede pasar perfectamente El resto tardará años En ponerse al día ¿Qué ha pasado? En 2014 Mercedes llegó con un motor híbrido Que le sacaba un segundo Al resto Solo por motor ¿Vale? Sin exagerar Un segundo Han tardado 7 años Ha tardado Honda 7 años En llegar a ese nivel Ferrari Más o menos cerca Ahora mismo Los 4 motores Es cierto que Honda está mejor Que Renault Y que Ferrari Pero los 4 motores Están prácticamente a la par ¿Vale? No hay grandes diferencias Por motor ahora mismo En Formula 1 ¿Por qué? Porque han estado 7 años Trabajando en ello Entonces Que no quiero ser negativo Que yo creo que tiene que Estoy a favor del reglamento del año que viene Que es útil Que es práctico Que va a traer cositas diferentes Que hay motivos Para creer en la igualdad Que hay motivos Para creer que las carreras Van a ser mejores Por el hecho De que los coches Se puedan perseguir y tal Sí Pero que nadie se piense Que un reglamento nuevo Es garantía de igualdad No es garantía La garantía de igualdad Está en mantener El mismo reglamento Muchos años ¿Vale? Esa es la garantía de igualdad Que puede pasar El año que viene Por supuesto Y ojalá Pero puede que no Puede que no Puede que no Puede que no Entonces Bueno, sí Los motores están congelados Es cierto El hecho de que los motores Estén congelados Va a ayudar un poco A controlar esto Pero Que puede ser Que el año que viene Un equipo De con un concepto aerodinámico Que no den el resto Y a tomar por culo Y se pongan Medio segundo por delante Es que puede pasar O sea, puede pasar Y no es ser negativo Es que puede pasar Yo no quiero que pase Yo no quiero que pase Pero puede pasar Y está bien que lo sepamos Que no es Que no os creáis Todo el Todo lo bonito Que nos promete la Fórmula 1 De No os preocupéis Esto va a ser increíble No lo saben Ni ellos Ni nosotros Ni los equipos No lo saben No lo saben Entonces Quered lo que queráis Pero no lo sabe nadie Lo que va Lo que va a pasar La verdad Pero bueno Veremos Ojalá Por supuesto De verdad Ojalá Ojalá El año que viene Sea superigualado Y cada carrera La gana en dos coches Ya sabéis Pero que puede Puede no pasar Puede coger Mercedes Y decir ¿Cómo? ¿Cómo? Sabéis que he descubierto El Dash 2 ¿Sabes? Puede llegar Mercedes ¿Qué es el año que viene a decir? Gente Mira les presento El Dash 2 Y es un dispositivo Con el que Echas para atrás el volante Y las nuevas Se hacen así Y se levantan ¿Vale? Y sale un cohete de abajo Y corren más O sea quiero decir Perfectamente esto puede pasar Bueno esto a lo mejor Literalmente no Porque parece una peli James Bond Pero podría pasar ¿Vale? Que llegue Mercedes Y se inviente el Dash 2 Y ya está Y nos quedamos todos Pues ojipláticos Es posible Es posible Así que no sean ustedes No sean ustedes negativos Hablando de Mercedes Luis Hamilton Un piloto de Mercedes ¿Lo conocían ustedes? ¿A Luis Hamilton? El piloto de Mercedes El que ha ganado 7 campeonatos del mundo ¿Les suena? Espero que sí Hamilton quiere Hay un par de noticias De Hamilton por cierto Podría haberla mezclado incluso Bueno da igual Esta es una ¿Vale? Quizá la menos Bueno tampoco es que ninguna De la 2 sea nada del otro mundo Pero Hamilton quiere Que la F1 vuelva a Sudáfrica ¿Vale? Me hace mucha gracia Porque no es la primera vez Que lo dice O sea Hamilton Yo creo que Cada vez que le preguntan Que tal está Te añade Que quiere que la F1 Vuelva a Sudáfrica Lo dice muchísimo ¿Vale? A tope por supuesto Es decir A tope con sus gustos Pero Habla de que quiere Que vuelva al circuito De Kialami Circuito que yo no he vivido En mi vida ¿Vale? Porque la última carrera aquí Fue en el 93 Y yo nací en el 94 Así que Evidentemente No tengo ningún Ningún recuerdo especial Es cierto que Tuvo muchas carreras ¿Eh? Mira desde el 62 Hasta el 93 23 carreras ¿Eh? Pero Me sorprende un poco ¿Vale? Por estas frases por aquí El lugar que realmente Quiero en mi corazón Y para mí es más importante Conseguir la vuelta De una carrera Es Sudáfrica Creo que hay un gran número De seguidores allí Y sería genial poder mostrar Lo hermosa que es La madre patria Desconozco por completo Lo desconozco ¿Eh? No sé si el padre de Hamilton Tiene orígenes Sudafricanos Pero si no ¿No es un poco absurdo? Que solamente por el hecho De ser negro Considere Sudáfrica La madre patria ¿No es como Un poquito absurdo? Pregunto ¿Eh? Desconozco por completo Si el padre de Lewis Hamilton Tiene orígenes De Sudáfrica Pero Yo de esto opino Dos cosas Sin saber mucho ¿Eh? Así que coged con pinzas Lo que voy a decir Uno Me parece un poco absurdo Que solo por el hecho De ser negro Consideres que África es tu patria ¿Vale? Como un poco No sé Como yo por ser blanco Que mi patria sea Europa No sé No entiendo muy bien eso Y segundo ¿No es Sudáfrica Como lo menos África De África? O sea quiero decir No es Sudáfrica Como lo que menos Representaría de verdad Lo que ha sido La cultura África No sé Quiero decir Que Sudáfrica No es un país Que sea precisamente Famoso por 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 ir a tope Con los negros O sea Tardó bastante O sea Creo que Sudáfrica Tardó como bastante Para Para Con lo de ir a tope Con los negros Igual tardó bastante Entonces No sé ¿Sabes? No sé Me sorprende un poquito Pero bueno Independientemente de esto Que es más geopolítica Historia Yo aquí quiero hablar de De Fórmula 1 Y ya está Me sorprende un poco Eso ¿No? La La existencia de Hamilton Por ir aquí Que también luego dice Que quiere hacer más carreras En Estados Unidos y tal Pero bueno Me gusta Me gusta que los pilotos Se pronuncien sobre los sitios Que les gustan Para ir a correr O sea me gusta ¿Vale? También me gustaría que criticaran En algunos sitios que van a correr Y no lo hacen ¿Vale? La mayoría no lo hacen También me gustaría Pero bueno Que den sus ideas De donde se tiene que correr Y tal No me parece mal Yo personalmente No conozco nada Del circuito de Kialami O sea no lo pongo No le pongo ni un trazado No tengo ni putísima idea Como es O sea que no puedo No puedo opinar Sobre el trazado como tal No sé ni si está adaptado A día de hoy Para hacer Para hacer una carrera Pero bueno Yo creo que una carrera en África Estaría bien Os hablo en serio Creo que una carrera en África Estaría bien Porque es el continente que falta Y me parece Que el único circuito Que existe en África Que pueda lograr una carrera Formula 1 Es este circuito de Kialami Desconozco por completo Desconozco por completo Si hay más circuitos en África La verdad O sea no lo sé Sinceramente no lo sé No tengo ni idea Pero bueno Puede estar Puede estar chulo Ya digo No lo conozco lo suficiente Me ha parecido curiosa la noticia El hecho de que Hamilton Es que no es la primera vez que lo hace Pero que Enarbole esta batalla Por que haya un gran premio En En Sudáfrica La verdad El de Marrakech No lo conozco No lo conozco La verdad no lo conozco bien Pero bueno Sea como sea Que me parece bien Vaya floccis Tampoco me parece No quiero criticar a Luis Hamilton Por esto O sea que decir Que haga lo que quiera Pero me sorprende Luego también añade Que quiere más carreras En Estados Unidos Por aquí Creo que definitivamente Necesitamos tener al menos dos Carreras en Estados Unidos Hay muchas ciudades estupendas Para hacer un gran premio Y si van a tener uno Miami va a ser increíble Igual que Austin No sé dónde será el siguiente Pero no pongo a ello Luis Hamilton es un poquito De todas las nacionalidades del mundo ¿No? Él se siente inglés Se siente norteamericano Se siente africano Un poquito de donde vaya De donde vaya cayendo ¿No? Este fin de semana Imagino que se sentirá un poco mexicano El pana Luis Hamilton Pues son sus costumbres Y hay que respetarlas ¿No? Me parece que la siguiente Que tengo también Es de Luis Hamilton Por cierto Vamos a empalmar Hamilton con Hamilton Porque esta sí me gusta más Y me parece más curiosa ¿Vale? Luis Hamilton Otra vez ahí Hamilton Dispuesto a arriesgarlo todo ¿Vale? Mi trabajo y mi reputación No me importa Esta noticia es de hace Es de hace Bueno Es de hace unos cuantos días ¿Vale? Y va un poco relacionada Con una noticia Que salió esta Esta semana La semana pasada Que fue una encuesta De popularidad De Que organizó Motoresport.com Si no me equivoco Eh Para Para hacer un estudio Un poco ¿No? De popularidad De ver que pilotos Se dan los más seguidos Que escuderías Se dan las más seguidas Y tal Y Luis Hamilton Para sorpresa De bastante gente Aunque no Para mi sorpresa No salió Como el piloto más Más popular En la encuesta ¿Vale? Luis Hamilton No sé en qué posición estaba ¿Vale? No me acuerdo Pero salió Como piloto más popular O más querido por la gente Max Verstappen Y entre los menores De 24 años Si no recuerdo mal 24 o 25 Salió Lando Norris ¿Vale? Que eso me sorprendió Que luego aparte también Me sorprendió bastante Y eso lo podemos hablar también Que el equipo más popular No salió Ferrari No salió Ferrari Salió Eh McLaren Que lo puedo entender Porque McLaren Lleva años Currándose por redes sociales Eh Una imagen de equipo guay Reforzando la personalidad De sus pilotos Haciendo muchísimo contenido En redes sociales Pero muchísimos años Loot del resto de equipo El resto de equipos Lo han ido igualando Con los años Pero McLaren Lleva ya bastante tiempo Trabajándose una imagen En redes sociales Los McLaren unboxed Las historias Tal O sea Ha reforzado mucho La personalidad de sus pilotos Y la personalidad de su jefe de equipo Incluso de Zac Brown Y han conseguido Ser el equipo más popular También Sinceramente Creo Y sigo pensando ¿Vale? Que Ferrari Sigue siendo más popular Que McLaren Y que la gente Que siga Ferrari Eh No ha respondido A esa encuesta Sinceramente Yo creo que sigue siendo El equipo con más afición De la parrilla Pero Es cierto Que de imagen histórica Y de marca De por sí solo No se vive Que hay que espabilar Y hay que trabajar en ello Y este año Por fin Ferrari Ha puesto de community manager Algo que no es un robot ¿Vale? Este año Si os fijáis Yo que me fijo mucho En estas historias En Twitter Ferrari Empieza a poner posts Un poquito ¿No? De algo más Que puramente corporativismo ¿No? Hasta el año pasado Eran todo de Sebastián Vettel Ha quedado en esta posición Leclerc ha quedado en esta posición Forza Ferrari Y ahora ya este año Pues empiezan a hacer Un poquito más de Tags entre los pilotos Un poquito más De un diseño gráfico distinto Más atractivo Poco a poco Se va modernizando Aunque le queda bastante Siquiera para llegar Al siglo XXI Pero bueno Es cierto que Ferrari No se puede despistar En este aspecto Que la mayoría de gente Que sigue Ferrari Es gente más mayor Y que McLaren No me creo Que tenga tanto Más fans Que Ferrari Como tal Pero es cierto Que Ferrari No se puede No se puede despistar ¿Vale? No, el community manager De Mercedes Siempre ha sido increíble Pero el community manager De Mercedes Es más divertido ¿Vale? Es muy divertido Pero tampoco genera Tanta imagen de marca El de McLaren sí O sea, McLaren No hablo del community manager Hablo en general La dirección de marketing De McLaren Me parece brillante Hace muchísimo contenido En redes sociales Explota muchísimo La personalidad de Lando Norris Bueno, además Lando Norris De por sí Un tío que hace streamings Y tal Es que atrae mucho O sea, la verdad Es que solamente Lando Norris Se atrae mucho Riquiardo Es un personajazo Carlos Sainz El año pasado Estuvo muy bien También a nivel De comunicación Con Lando Lo ha hecho muy bien McLaren McLaren lleva muchos años McLaren fue la primera En ponerse las pilas Con el tema De redes sociales En serio Y luego además Tiene el efecto Norris Que evidentemente Es un tirón Es un filón Entre la gente joven Pues le va Le va genial Le va genial Pero vaya No es solamente Lando Norris O sea Que Lando Norris Sea tan popular como es También se debe en parte A lo bien que ha trabajado McLaren esto O sea Lando Norris Está en Ferrari En lugar de McLaren Y ni de coña es tan popular Como lo es Como lo es ahora Pero bueno Esto No había noticia como tal De lo que estoy comentando ahora Pero lo quería añadir ¿Vale? Pero bueno El caso Que Luis Hamilton Habla de De básicamente Este artículo entero ¿Vale? Que os lo recomiendo leer Es un poco hablando De De Cómo se sintió Cuando llegó a la Fórmula 1 Y de cómo Y esto es importante ¿Vale? Hablando un poco de imagen De competición y tal De cómo Luis Hamilton Ha prevalecido Digamos Eh Lo que hace Fuera de pista Lo que hace dentro ¿No? Que no ha querido cerrarse Y es verdad Que es uno de los No de los primeros pilotos Pero sí uno de los pilotos Más importantes Que quiso hacer algo más Que solamente pensar en carreras ¿No? Es verdad que él Desde Desde el principio Por su condición De ser negro En un deporte blanco Que eso es cierto Entró a un deporte Absolutamente blanco Eh Siendo negro Y ha roto bastantes Clichés Y bastantes paredes Y bastantes tal Que él Se siente Se siente Que el activismo Que hace Es necesario Que le hace sentirse bien Y que no le importa Que por ese activismo Y por esas historias Pueda perder Popularidad y fama ¿Vale? Eh Por aquí lo comentaba Era Por aquí Al principio pensaba Que me tenía que ajustar A como la gente Quería que fuese Y no estaba cómodo Recuerdo el primer año Cuando llegué a la Fórmula 1 Experimenté racismo Por parte del público Y nadie dijo nada Yo no era feliz Había conseguido mi sueño Pero no era yo No podía ser yo Y no tenía confianza en mí mismo Por aquel entonces Así que simplemente Mantuve callado Reprimimos tantas cosas Que no nos damos cuenta De lo que experimentamos Y luego Por aquí añadía Eh A ver Esto por aquí habla De lo de la muerte De George Floyd Y tal No me podía creer Que tanta gente Seguiera callada Con lo que había pasado Así que ahora estoy dispuesto A arriesgar mi trabajo Y mi reputación No me importa Quiero que la comunidad Unidad negra Sienta que tiene un referente En la Fórmula 1 Me parece Una opinión Respetable Desde luego Creo que es Creo que es positivo Insisto Que incluso Aunque no estés de acuerdo Vale O te pueda Resultar un poco cargante A veces En Lewis Hamilton Y esta actitud Un poquito De salvador del mundo Que tiene Me parece importante Que los pilotos Sean más Que solo pilotos Me parece importante La verdad Me parece bastante importante Que los pilotos No sean solo pilotos A mi me gusta Creo que es positivo Y quiero ver Las personas Que hay detrás de los pilotos Evidentemente Lo que más me importa Son los pilotos Lo que más me importa Es que sean rápidos Que sean buenos Y que me hagan divertirme A mi viendo una carrera Evidentemente Eso es lo primero Pero me gusta Que los pilotos Sean algo más Que solo eso Así que Independientemente De que crea que a veces Lewis Hamilton Puede resultar cargante En algunas situaciones De activismo Y que No nos gusta Como personas Como plebe Que somos A mi no me gusta Que me digan Que todo lo que hago Está mal A mi no me gusta Que me digan No en este caso Del activismo Por la raza negra Me parece perfecto No tengo ningún problema Más allá de que pueda haber X gente Con más intereses económicos Que realmente activistas Debajo de estas actividades Pero Casos como por ejemplo Otra actividad Otro motivo activismo Que se pronuncia mucho Que es el tema Del ecologismo Y tal Estoy a favor Evidentemente Pero no me gusta Que a mi Como plebe Que no soy nadie Me recriminen todo el rato Que no tengo un coche eléctrico Que no Que si me como Un chuletón Estoy haciendo daño al planeta No me gusta ¿Vale? Porque ya Todos como plebe Tenemos bastantes problemas Como para estar Asumiendo la responsabilidad Del cambio climático Que no nos pertenece Porque hay fábricas En la India Y en China Que producen el 90% De contaminación Y yo lo siento mucho Pero por comerme un whopper No estoy No estoy al nivel De esas fábricas Entonces al final Toca mucho las narices Y hace daño A la reputación de Lewis Hamilton Y creo que es una de las razones Por las que Lewis Hamilton No está más arriba En ese ranking De popularidad de los pilotos El enarbolar esta lucha Y no enfocar bien Quien es el responsable Porque yo estoy de acuerdo Con que seguramente Haya que hacer cosas A nivel global Para que el planeta No se vaya al carajo Pero no creo que sea En culpa mía ¿Vale? Ni culpa de la gente De la calle Igual la culpa está En la gente Que les paga a ellos Por hacer lo que hacen Pero a esos es más difícil Señalarlos Es más fácil señalar A Alfonso Que se ha comido un whopper ¿Vale? En lugar de Comerse un girasol Más fácil ¿No? Eso es lo que me genera Un poco de rechazo Y al final No es ni culpa de Lewis Hamilton Porque él vive en una burbuja Vive en una burbuja Y ya está Y lo que hace Estoy seguro que él Está convencido De que lo hace con buena intención Y lo hace con buena intención Pero El señalarle constantemente A la gente Que lo que hacen está mal Pues hombre Empatía no genera Empatía no genera Y ya está Pero que a tope con su lucha Porque realmente Creo que no es mala O sea realmente Creo que no es malo Que haya Deportistas de élite Con ese tipo de mentalidad Pero Entiendo perfectamente Que su popularidad Pueda Pueda bajar Entre determinados sectores Otros no Hay gente que Que le flipa Decir Pues sí Que bien decir esto tal Deberían prohibir la carne Deberían prohibir tal Pues bueno Ese sector sí Pero el sector de gente Más o menos Más normal digamos Que Que tenemos una vida normal Y no somos pues ni veganos Ni nada Pero que yo respeto Por supuesto a los veganos Y a tope con ellos Pues a veces no nos gusta Que todo lo que hacemos Nos digan que está mal No nos gusta Porque si lo piensas bien Yo creo que todos Tenemos bastantes problemas En nuestra vida Sobre todo los que somos Gente Normal De clase baja O medio baja O normal Que no somos ricos Vaya Muchas veces No hacemos cosas mal Relativas al planeta O a tal Por Por maldad pura Nuestra Sino porque no tenemos alternativa Yo no me puedo permitir Un coche eléctrico No puedo Por ejemplo Entonces No quiero que me hagan sentirme mal Ni quiero que me hagan pagar el triple Por mis coches de diésel o gasolina ¿Sabes? No quiero No quiero Pero bueno Que esto es otro tema Vale y tal Pero que me gusta Insisto A pesar de todo Me gusta que Lewis Hamilton Muestre su personalidad Quiere anarbolar sus Campañas activistas Y que veamos siempre La persona que hay detrás del piloto A mi me parece positivo A mi me gusta A mi me gusta No se si a el le va a salir rentable Yo creo que si Porque al final Las grandes marcas Este tipo de actitudes Las aplauden mucho Y es un filón Vale Un piloto con esta personalidad Más que un piloto Con Con otro tipo de 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 personalidad Así que A nivel de marca No va a tener problema Luis Hamilton Ahora a nivel del Cariño digamos De la gente normal Del aficionado estándar De la Fórmula 1 No va a tener tanta empatía Esto por supuesto Por supuesto Por supuesto Que ni lo he añadido aquí En todo este speech Pero evidentemente El hecho de que lleve ganando 6 años seguidos Vale el mundial Pues también genera Un poco de altura Y este año Cuando la mayoría de fans De la Fórmula 1 Han visto Bueno todos los fans Hemos visto Que Verstappen está Comitiendo un mundial Aunque sea solo por variar Mucha gente está apoyando Más a Max Verstappen Que a Que a Luis Hamilton Eso ya no es culpa suya Eso es culpa de Es culpa suya Evidentemente Es responsabilidad suya Y culpa del equipo Tampoco nos olvidemos Tampoco nos olvidemos Que el hecho de que En el campeonato Lleve ganando Desde el 2014 He ganado todos los campeonatos Menos uno Vale Pues la gente ya está Un poco cansada Y quieren ver un ganador Diferente Y que Los memes de Domingo Victoria de Luis Vayan desapareciendo Poco a poco Eso también es cierto Que es importante Más allá de su personalidad Y sus batallitas Y tal No nos olvidemos Que el hecho de como Ha arrasado Y como ha dominado Esta competición Luis Hamilton Durante los últimos años ¿A quién le ha divertido? Ni al más hamiltonista Le divierte Yo creo ver ganar Siempre a Hamilton Bueno Creo A lo mejor si A uno si No lo sé Pero bueno Eso sobre Luis Hamilton El artículo está muy bien Todo esto luego en Youtube Os dejaré la descripción De los artículos Vale Os dejaré los enlaces Para que lo leáis Más a fondo Y veáis mejor Todas las historias Ok Yo aquí es un poquito El resumen De las noticias Después Más historias De Motor.es También He sacado hoy todo De SoyMotor Motorsport Y Motor.es Insisto Luego tendréis los Los enlaces Vale Voy a ver agua Porque Porque no soy un robot Sabes Necesito beber ¿Crees que si esta Dominación Lo hubiera tenido Alonso Sería lo mismo A nivel de España Y del mundo? Probablemente sí Probablemente sí Yo personalmente Tampoco te creas Que me hubiera apasionado Un Fernando Si hubiera ganado Todos estos mundiales Con todas las cargas No te creas Que me hubiera Parecido especialmente divertido La verdad Lo digo en serio Creo que Que gane siempre el mismo No es generalmente divertido Pero porque Me gusta más la Fórmula 1 Que cualquier piloto Individual Pero bueno O sea es mi Mi opinión Hablando de pilotos Que me gusta mucho también Carlos Sainz Más palos a Netflix ¿Vale? Esto la he traído Porque me ha hecho Bastante gracia El tema de que haya Más palos a Netflix Todavía Más hostias A Netflix Muchos pilotos Han atizado a Netflix Aparte de Verstappen Fue digamos Primero Verstappen El que dijo Lo de Lo de que no iba a participar En Netflix este año Y tal Sainz dice Que Netflix No ha sido justa Con Ferrari En Drive to Survive El año pasado ¿Vale? Habla del capítulo De Ferrari Que hicieron Básicamente Desfenestrando a Ferrari Era un capítulo Que se llamaba Hay que hablar de Ferrari Algo así Lo menciono por aquí No me acuerdo bien Vaya Pero creo que era como Mostrando todo lo malo De Ferrari Y dice Carlos Sainz Que minimizaron mucho La imagen de De Ferrari Y que no Y que no lo trataron bien A la escudería Y es cierto Que viendo la importancia Que está pillando Netflix Y la cantidad de gente Que se engancha a la Fórmula 1 Por Drive to Survive Es bastante importante Ver como queda la imagen De tu equipo Y en el caso de Ferrari El año pasado en Drive to Survive El que entrara a la Fórmula 1 Viendo Drive to Survive Piensa que Ferrari Es un meme Y a ver Lo es Lo es Pero no nos olvidemos Que también es el equipo Más laureado De la historia de la competición ¿Vale? Siendo un meme Siendo un meme La Fórmula 1 Sin Ferrari No Será muy complicado Que siga siendo Fórmula 1 ¿Vale? O sea No apartemos el meme De la realidad O sea Creo que Ferrari Es una de las piedras angulares De la Fórmula 1 En eso podemos estar Todos Todos de acuerdo Ya Claro No hice nada falso La temporada pasada Pero si solamente destacas Lo mal que lo está haciendo Ferrari Y no hablas del contexto histórico De lo que es Ferrari Y de cuando ha estado bien Y tal Sin querer Estás haciendo daño A la marca ¿Vale? Y es de lo que habla Carlos Sainz Pero también se queja Y esto lo hemos hablado muchísimo ¿Vale? Yo lo hablé en el momento Que hablé de la serie El año pasado De cómo se inventaba La rivalidad Entre pilotos ¿Vale? Por aquí Entiendo que se va a hacer Para aumentar la propiedad De Estados Unidos Pero me perdió como piloto No me gusta ser parte de esto No, esto es lo de Esto es lo de Verstappen Esto es lo de Verstappen Perdón Pero Pero bueno ¿Qué más pilotos han dicho esto? De que fingían rivalidades Entre pilotos Que no existen La más destacada El año pasado Fue la mierda Que se inventaron Entre Sainz y Norris Como si realmente Tuvieran algún tipo De guerra entre ellos Más allá De la puramente deportiva O sea Fue un poquito Un poquito ridiculillo De ver Me atreve a decir Un poquito ridiculillo Pero bueno Netflix Drive to survive Tengo ganas De ver este año Por supuesto Que hace drive to survive O sea Yo me gusta Ver drive to survive Pero me gusta también Que los pilotos Llamen la atención A Netflix Y le digan A ver A ver Que aquí Nuestra reputación Está en juego Que esto no va solo De que hagáis algo divertido Y de que se enganche gente A la Fórmula 1 Que nuestra reputación Está en juego también Que al final Es un poco lo que hizo Verstappen en su momento Dijo a ver Es que yo Para que juguéis con mi reputación No me sale rentable Prefiero no participar ¿Vale? Es que lo entiendo Porque aquí hablamos mucho De drive to survive Está bien Yo hablo mucho Drive to survive Está bien Para que la Fórmula 1 Se acerque al público norteamericano Y por ende A todo el público ¿Vale? Y que se ganen fans Y tal Y mejor para la categoría Cuanto más dinero mejor Más visitas tengo yo Más dinero gano yo Al final Todos contentos Pero Es cierto Que si ese crecimiento De popularidad de la categoría Va Eh Consecuente a Pérdida de reputación De determinados pilotos O de determinados equipos Entiendo que a esos determinados equipos O a esos determinados pilotos No les haga ni puta gracia O sea Lo entiendo ¿Vale? Entonces Está bien Que Que los pilotos De la Fórmula 1 Y los equipos también Le llame la atención a Netflix Y diga A ver A ver A ver Que vais a hacer Con mi imagen de marca ¿Vale? Porque mucha gente Entra a la Fórmula 1 Por Dread to Survive Y puede llevarse impresiones equivocadas Que luego viendo tres carreras Te das cuenta De las mentiras Que te ha soltado Netflix Y ya está Y no pasa nada Pero puedes entrar Y Y joder Que puedes destrozar La imagen de un equipo Que ahora hay Hay que tener que ver Mucha gente norteamericana Que a lo mejor No ha conocido la Fórmula 1 Antes Que piense que Ferrari Es Una castaña flipante Y no el equipo histórico Que es Entonces En fin Yo creo que los que Vemos la Fórmula 1 Y vemos Drive to Survive Voy a poner la música Que se ha quitado de fondo Y vemos Drive to Survive No nos afecta tanto Porque sabemos La realidad De lo que ha pasado ¿Vale? Entonces Lo omitimos Nos reímos Y ya está Pero el que no conozca bien Cómo funciona la Fórmula 1 Se puede llevar a error Y puede sacar conclusiones Que no son correctas ¿Sabéis? O sea Porque yo veo Yo veo Y ustedes del chat La mayoría Vendrán a este Survive Y como ya sabemos Lo que ha pasado la temporada Y tal Y me llevamos viendo Fórmula un tiempo No te engañan tanto ¿Vale? Dices Hostia Y aquí esto Jaja Te ríes y ya está Yo es al menos lo que hago Pero no todo el mundo Ha visto a lo mejor La temporada de verdad Y puede sacar conclusiones Que no son las correctas ¿Vale? Así que entiendo Perfectamente Que Carlos Sainz Se molestara ¿Sabes? Cuando ya sabía Que iba a fechar por Ferrari De la imagen Que dio de Ferrari El show de De Netflix A ver qué hace este año Espero que este año Hablen un poquito ¿No? De la resurrección de Ferrari Y tal Espero Veremos Veremos Pero vaya He traído esto Porque me hacía gracia Ver como Sainz también Critica un momento Un poquito A A Netflix ¿No? Por aquí también luego decía O sea Tampoco es criticar a Netflix A muerte ¿Vale? Mira esto es lo que dice aquí Carlos Sainz Hemos vivido un momento difícil Es cierto Pero estas son cosas Que pasan a todos los grandes equipos Y a todos los deportes Aparte de eso es Ferrari ¿A quién no le gusta Ferrari En la vida cotidiana? ¿A quién no le gusta Un buen baptisterio romano? ¿A quién no le gusta? La nuestra es una competición En la que las puertas Se han cerrado los aficionados Pero Drive to Survive Ha permitido Están los tres únicos Como todo el mundo Con hacer las personalidades De los pilotos Es cierto Es cierto Pero Las imágenes de algunos Pueden quedar un poquito En Enrisk ¿Vale? Enrisk Del siglo que sea Evidentemente Del siglo que sea Y un par de noticias más Y vamos a ir Prácticamente acabando Bueno esto es lo que decía antes Mirad Perdón Esta sabía que me la había preparado Al final Pero se me había olvidado Lo he comentado antes ¿Vale? De los equipos más populares Y tal No lo voy a volver a repetir Pero vaya Que McLaren Desbanca a hacer Como el equipo más popular De la De la Fórmula 1 ¿Vale? Insisto Zac Brown Tiene muchísima responsabilidad En esto Más Que O sea Por el proyecto deportivo Evidentemente Lo ha resucitado por completo Pero además también Por el trabajo En marketing Y en redes sociales Es Es increíble ¿Vale? Este artículo está bien Para que lo Para que lo leáis ¿Vale? La popularidad de Mercedes Desciende también Había 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 varios ¿Vale? Había varias Historias más o menos Interesantes Y lo bueno es que La muestra es grande O sea Fueron más de 167.000 Aficionados Ojito Que no botaron Cuatro gatos ¿Vale? Así que Bueno Este Os lo dejo luego En descripción Para que lo leáis Y lo vinculamos Con la noticia En la que antes Me he puesto a hablar De todo esto ¿Vale? Seidel Sí, Seidel también Seidel es uno de los líderes Del proyecto deportivo Por supuesto ¿Vale? Uno de los bastiones Por los que resucita El proyecto deportivo Pero el proyecto McLaren En general Más allá de lo deportivo Es en gran parte Responsabilidad De Zac Brown También Evidentemente a nivel deportivo Entre Seidel es Jesucristo Y luego Una noticia De la que hemos hablado De la que hemos hablado Bastante En el canal De hecho hay un vídeo Con Adri Hablando de esto Hace una semanita y media Tal Y que me entristece Un poco Que no vaya Que no vaya a darse Es esto Es esto Andretti Eh... Se echa atrás ¿Vale? Y... Y nada No va a comprar Sauber Me da pena Más que porque Quisiera yo Que desapareciera Sauber O tal Que no es el caso Es una estructura Que siempre me ha caído Más o menos bien Me da pena Porque quería ver Un poquito esa fusión De la cultura Del motorsport norteamericano Con La Fórmula 1 Quería ver Ese trasvase Un poco de pilotos En este caso Colton Herta A la Fórmula 1 Quería ver un poquito Que la Fórmula 1 Abriera sus puertas De esta manera A categorías Más allá Del entorno Más controlado De la FIA Más controlado De F2 De F3 De tal O sea que Que podíamos ver Pilotos Y costumbres De De gente de fuera Del entorno De la De la Fórmula 1 Pero vaya Las negociaciones Han llegado a un punto muerto Tras pedirle a la compañía suiza Un fondo de garantía De 250 millones de euros Para suplir posibles ausencias De patrocinio Básicamente Imagino que Pues Han querido Asegurarse un dinero En el caso De no encontrar sponsors Y ha dicho Andretti Que 250 millones más Ni de putísima coña Así que Es que se ha dado por hecho Esta noticia Yo la veía muy cerca O sea yo cuando Hice el vídeo con Adri Era porque lo veía cerquísima Cerquísima Yo creo que de hecho Estuvo casi a punto De ser firmado Lo que pasa es que Son negociaciones De muchísimo dinero De muchísimo De muchísimo valor Y al final Hay cosas que pueden Que pueden Que pueden salir mal ¿Qué significa esto? Aplicándolo a términos Deportivos Pues vaya Esto Vale Lo que significa esta noticia Es que esto No es oficial No sé cuándo lo será Pero lo va a ser Será Wanyu Zhu El principal candidato A acompañar a A Valtteri Vota Si queréis leer más detalles Vale Pues por aquí están Fondo de garantía adicional De 50 millones De euros por 5 años Bueno Todo esto Eh Por el momento Y salvo que haya Otro interés De Andretti En otra estructura O tal Por bastante tiempo Olvidaos de interés De Olvidaos de ver A Colton Herta En Fórmula 1 O pilotos de la Indicar Eh De la estructura Andretti al menos Y Nada Ya digo Me da pena Me hubiera gustado Ver a Colton Herta En Fórmula 1 Ver a Wanyu Zhu Bueno Va a estar bien Creo que va a estar bien Creo que no es un mal piloto Tampoco es que sea Lo mejor que haya Al mismo en F2 Pero no creo que sea Un mal piloto Ahora Me hubiera gustado más Me hubiera hecho más ilusión Ver a Colton Herta En una estructura Un poco liderada Por Andretti y tal Que ver a Wanyu Zhu Pero A ver quién le dice Que no Al dinero de Wanyu Zhu De hecho fue extraño Porque Sabiendo la cantidad De pasta que va a poner Eh Wanyu Zhu Y sus inversores En Alfa Romeo Me sorprendió bastante Que aún así Estos rumores Se fueran acrecentando O sea dije Joder Esos que aún no están poniendo Lo suficiente O algún problema Hay El principal problema Que parece que hay con Wanyu Zhu Es que quiere firmar dos años Mínimo Vale O sea no uno Sino por lo menos dos Y Alfa Romeo No se quiere comprometer A largo plazo Quizá por no cerrarse las puertas A meter otro paydriver O otro tipo de patrocinios Quién sabe O sea no sé por qué Pero no No le hace gracia Firmar dos años Que lo entiendo eh Porque viendo a Wanyu Zhu En la Fórmula 2 Es cierto que es un piloto Que cuando brilla Brilla muchísimo Pero es bastante irregular Entonces puedo entender Perfectamente Que Alfa Romeo No le haga gracia Tener que firmar dos años Un piloto así Lo puedo entender Lo puedo entender Eh Aparte tiene otros jóvenes promesas Como por ejemplo Proto Pulcher Eh Que claro Si tú firmas dos años A Wanyu Zhu Y tienes a Valtteri Bottas En otro asiento Se entiende que Vas a tenerle Otro año más En Fórmula 2 O no lo vas a poder subir A Fórmula 1 Pero me da a mí Que lo va a tener que aceptar Y Y firmar Eh Firmar dos años A Wanyu Zhu A razón de 20 25 millones de euros Seguramente De sus sponsors Y ya está Y tampoco creo que Alfa Romeo Vaya a perder mucho Eh O sea Quiero decir Ah Sin Giovinazzi Yo creo que Giovinazzi Ya tiene poco más Que aportar a la Fórmula 1 Creo que es un piloto Que no se puede quejar De falta de oportunidades En Fórmula 1 Muchos pilotos de su nivel No han llegado a estar Tres años Y Wanyu Zhu Va a ser peor El año que viene Que Giovinazzi Evidentemente Pero a ver en su segundo año Yo creo que fácilmente Puede Puede alcanzar El nivel de Giovinazzi Y tengo bastantes ganas De ver la pareja De Zhu y Bottas La verdad Bottas tiene todo que perder Claro O sea Quiero decir Bottas Evidentemente Debería Ganar Y por muchísimo A Wanyu Zhu Y Wanyu Zhu Todos esperamos Que no vaya a estar A nivel de Valtteri Bottas Al menos el primer año Si lo está Y le supera Malas noticias Para Valtteri Bottas ¿No? En este caso Pero bueno Tengo ganas también De ver a Zhu Yo que sé O sea Dentro de lo que hay en Fórmula 2 No es el que más me apetece Pero si entra en el top 3 De pilotos Que tengo ganitas De ver en la categoría reina Y luego pues eso Piloto chino Mucha inversión china Más euros Para la categoría Gente Ya saben ustedes La Fórmula 1 está deseando Pillar un poquito De Mamar un poquito De la De la dulce teta chinesca Para Para sacar dinero Evidentemente Es el primer piloto chino Que ha demostrado Una mínima calidad Para poder estar en Fórmula 1 Así que Seguramente Lo van a Lo van a aprovechar No creo que Zhu Vaya a ser peor que Mazepin Himawari Ni de coña No va a ser peor Que Nikita Mazepin Pero bueno Esto ha sido El informativo De hoy No sé cuánto ha durado No tengo ni idea Yo me he quedado Yo me he quedado a gusto La verdad Con todo lo que he contado Es posible Que este no sea El último directo de hoy Porque luego seguramente Habrá bolidos con Javier Así que Eh Nada Mucho Mucha directación Dejo por aquí la parte Del informativo Y volvemos un ratito A charlar Y ya vamos Ya vamos cerrando Gente Así que GTYoutube Gracias a todos Por estar aquí Os recuerdo Twitch.tv Barra Ifons Barra baja Para ver estos informativos Y más directos De más historias En Twitch Canal secundario El otro canal de fonts Donde resubo los directos Y a veces fragmentos Y tal Y nada Que nos vemos Hasta luego Oh